La Federación Nacional Venezolana de Criadores y Expositores de Caballos de Paso, FEDEPASO y la Asociación Falconiana para el Fomento del Caballo de Paso, AFALPASO, presentan en nombre de Criadero Sueño de Reyes, Cría de Campeones, Día Moruy, Sector Gisebo La Esquina del Frío, todo en refrigeración doméstica, industrial y automotriz, en Punto Fijo, Caja de Agua, Pueblo Nuevo y Coro El Mundo del Caucho, cauchos para todos, Calle Mariño, Esquina Monagas de Punto Fijo Yeti Punto Fijo, mantén el hielo por más tiempo con tu vaso y caballeti, envíos a nivel nacional Grupo Oxilago, líderes en distribución de gases industriales y medicinales a nivel nacional En Punto Fijo, Coro, Barcelona y San Antonio de los Altos Atlantis Supply, soluciones sin fronteras, Calle Falcón de Caja de Agua, a 30 metros de la avenida Jacinto Lara AIJ, Servicios Generales de Ingeniería, Calidad de Servicios, Carretera Principal de Amuay cerca del Parque Eólico Marina Licor Shop, tu bodegón en la playa, productos nacionales e importados Calle Federación Edificios Salamar de Villa Marina El Bodegón de la Tinaja, licores, charcutería, víveres y mucho más, Calle Girardot de Santa Irene Vivica, Bitúmenes Viales, número 1 en Vialidad y Movimientos de Tierra en Falcón Final de la avenida Jacinto Lara, con principal de Antiguo Aeropuerto Amavenca, distribuidora líder en alimentos, Avenida Bolívar entre Falcón y Mariño de Punto Fijo Cerami Punto, todo en revestimiento decorativo, Avenida Orvides, Centro Comercial Galerías, Paraguaná Concerca, Servicios Civiles y Mecánicos, Guanadito Sur, Vía Los Taques Las Auras, todo en un solo lugar, Carretera Vía Los Taques después del aeropuerto Tex, Servicios de Metal Mecánica, Soldadura y Obras Civiles e Industriales, Avenida Intercomunal Alí Primera MPM, Especialistas en Recipientes a Presión, Soldadura Especializada, Carretera Vía Los Taques después del aeropuerto PDB, Mantenimiento Sopranos Restaurán, al estilo de las mejores capitales, Avenida 1 Club de Golfs de Sarabón Tropical Import, variedad de víveres y productos de higiene personal, Centro Comercial Paraguaná Mall Rosa Mística Construcciones, Avenida Yarvides con calle La Florida, Puerta Maravén Feria Nacional Caballos de Paso, Paraguaná 2021 Transmitida en vivo por Life Free Paraguaná a través de la fibra óptica de Maraveca Telecomunicaciones